Música ¿Eh? Ajo de pucho un mendigoro me va a pedir plata su bebé rato Por favor, parcero, arregaleme alguna conjeta, arregalme una monedita acá que yo no le voy a buscar nada Por favor, arregaleme algo Ay hermano, me cogió mal, vea, yo plata no tengo, yo uso esta tarjeta No, pero por favor, por favor, yo también tengo para que pase tarjeta así y ya Ay hermano, a mí la tarjeta me quedó en la casa No, no, ningún problema papito, yo también tengo para que me haga transferencia a cuenta bancaria ¡Au! Ah, que verraquera, ¿cómo no me puedes? Bueno, mira que, esto no tiene internet No, ningún problema papito, yo también tengo internet, acuérdeme alguna cosita del 1 al 9 Ay hermano, mira, es que esto se me descargó No, ningún problema papito, va, tenemos, carga lenta, carga rápida o carga mega rápida, usted qué decide Mi nombre es Edwin Holguín, soy el creador de contenido conocido como El Urraeño Mi historia me llevó a crear contenido ya que hace algunos meses Mi padre fue afectado por una avalancha allí en la vereda de la venta, la cual perdió su casa Entonces, el hecho de ver a mi papá sin casa y eso, entonces, empecé con el canal, como El Urraeño Pues ahí voy, creando contenido, muchas gracias a las personas que me están apoyando, a mis seguidores La idea es, pues sí, llegar a más, llegar algún día a monetizar o poder tener una forma para poderle hacer una casa a mi papá Mi primer video empezó por parte del trabajo, porque yo trabajo cortando madera Entonces, se nos perdieron unas mulas del trabajo, entonces, nos fuimos para la parte de la quiebra Eso es más abajo del sireno, a buscar las mulas Entonces, resulta que en el camino nos encontramos un oso hormiguero Entonces, me pareció curioso grabarlo y, pues, como ver un animal tan curioso Esto es un oso hormiguero Fue encontrado en la vereda La Quiebra Un poquito más abajo del sireno, para las personas, pues, que no conocen Y que tampoco han visto un animal de estos tan bonito La invitación es a que cuidemos estas especies de fauna del municipio De ahí dije yo, este video, puede gustar este video, lo voy a publicar en mi página Lo publiqué y, pues, vi el resultado, entonces, de ahí en adelante Yo dije, no, pues, voy a seguir quedando contenido Ya empecé con videos de risa La idea es seguir con entrevistas en la calle, a personas A ver qué saben de la historia del municipio Y, pues, seguir avanzando O sea, lo único que tenemos es un celular, inclusive, de muy mala cámara No tenemos ni siquiera un micrófono, nada, por lo mismo hay videos que quedan Como, pues, escucha mucho ruido de fondo y eso, entonces, pues, la idea es esa Seguir avanzando para poder comprar mejores equipos para grabación Las personas que se vinculan conmigo, que hacen videos conmigo En este caso es mi papá, mi esposa Y, pues, hay veces amigos que yo invito y me colaboran con los videos Pero, más que todo, mi papá y mi esposa y una hermanita mía ¿Cuánta plata tiene ahí, pues, papá? Espera que yo la estoy contando Oye, pero es que eso debe haber mucha plata, ¿cuánto plata debe haber ahí ahí, pues? No, pero, ¿por qué todavía debe haber 50 millones? ¡50 millones! ¡Ah, papá! Ay, 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 ay ¡Es bonito! Ay, y vienen como para acá Si, ya, pues, ya Uy no, es que son muchos papacitos Qué rico Pues en este caso el video fue el primero, el del oso hormiguero Porque es algo natural, es algo de acá en nuestro municipio Son animales que están en vía de extinción Y pues que la gente ahí ve y los mata Solo porque lo encuentran en el camino Entonces ese video fue el que más reacciones tuvo Más me gustas tuvo Y eso me llevó a moralizarme Ya ahora tengo diferentes videos de risa, de humor Videos ficticios, de cosas que uno se inventa Pero la idea es seguir avanzando Y mirar de acuerdo a cada video Pues depende de las reacciones que tenga Entonces crear otro de acuerdo a ese mismo tema Yo mi página la creé el 26 de julio Ya hace aproximadamente 5 meses Pero el primer video lo publiqué hace un mes Un mes larguito Y he visto pues que lo que hace que publiqué ese video En ese mes ya tengo más de 300 seguidores Entonces he visto que es un cambio muy rápido En tan poquito tiempo Y eso es lo que me tiene moralizado A seguir haciendo mucho más contenido Para uno grabar uno necesita primero que todo Muchas ganas, mucha moral de empezar Entonces no es lo mismo decir Yo voy a grabar esto y no le pongo gracia Y lo hago así como por hacerlo Entonces hay veces la gente va a decir Oh que video tan maluco Pero entonces si yo me meto como que No voy a grabar esto pero yo quiero que la gente le guste Entonces ya uno se moraliza Uno le pone su gracia Uno busca como lo edita bien editado Para que quede gracioso Y pues ahí vamos La invitación es esa Para todas las personas que nos ven a través de este canal A través de mi página Pues que sí, que nos colaboren No importa cual seamos los creadores de contenido Porque yo sé que aquí en el municipio ya vemos varios Pero entonces apoyar Porque es que eso es talento propio Eso es talento de acá en nuestro municipio Entonces apoyemos Dejemos el pulgar arriba Pues un apoyito Así sea con un like O seguir la página O compartir el video Si a uno no le gusta Al amigo o a la amiga que uno tenga en el Facebook Le puede gustar Entonces ahí está Entonces si la invitación es esa Pues no verlo como envidia Que porque este está creando contenido Este algún día va a conseguir plata Entonces no lo apoyemos Sino que verlo como talento Aquí en Urrabo Vemos muchas las personas que tenemos talento Entonces pues Esa es como la invitación Para que apoyemos a estas personas Para que nos apoyen a nosotros Para poder hacerle una casa a mi papá Pues en mi caso personal Yo en el momento me encuentro en Facebook como El Urraeño En Youtube también estoy como El Urraeño Y es las únicas dos redes que tengo Pues por el momento Porque no tengo mucho contenido Para poder publicar en varias Pero la idea es Empezar con TikTok también Con Instagram Y mirar a ver pues Como nos vamos creciendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!